Cuando se hacen realidad los sueños. ¿De qué es el disfraz? Otario malagueño, perfecto. Podría imaginarme a mí con un pantalón más macho a cuadra. ¿Y por qué no? Para llevar a Marraqué tuvimos que cruzar las líneas francesas. Tengo que confesar que soy notario por dos razones. Primero porque me paga muy bien y segundo porque me deja mucho tiempo para dedicarme a otras cosas. ¿Y qué pasó? Que se cruzó en su camino una loba muy bonita. La marbolita de la manada. ¿Y el perro preferido se fue detrás? ¡Feliz año a todos! Alguien tendrá que acompañarme a casa. Pues tendrá que buscarte otro candidato. Infante, aprovecha la poca libertad que te queda. Te lo ordena a tu futuro suelo. Los parias te odian. Son mala gente. No te conviene esa boda. Ahora que tienes tu propia literatura podrás dedicarte a la literatura y dejar tu chifra de la política. Mota mira como Daitimar en el alfeita, abre lentamente los maderos de la ventana y le muestra la blancura de la sierra cubierta de almendros en flor. Bla, qué romántico. ¿Su marido defiende gratia jornalero sin recursos? ¿Cómo no? Bla, el abogado de todos los que no tienen dinero para pagar su abogado. Te he acompañado a ver a esos amigos tan raros y me esfuerzo continuamente en cumplir con mi obligación de esposa. Yo no me conformo con una acompañante, una cocinera o una hembra. Necesito una mujer sin prejuicio para compartir ideales, lucha, esperanza y sobre todo pasión en su más amplio sentido. El cielo es como un libro inmenso y nuestro destino está ahí, escrito en las estrellas. Seguro que es una luz. Enseguida me soltarán y te daré la vuelta. Un instante, cuero y del río. ¿Qué diabo le está pasando? ¿Qué cargos hay contra mí? ¿Por qué me están sueltando una vela? Vamos a sacarte de aquí. Si queréis venganza, matame a mí, pero que no paguen a otros. Parece mentira. Tan joven y tan lleno de odio. ¡Payazo! ¡Dios! ¡Dios! ¿Cómo me desarrolla así el nombre de nuestra familia? ¡Sálvale, tío! ¿No te puedes salvarlo, por favor? ¡Halo por mi cuatro viejos! ¡Te lo puedo dar! ¡Sálvalo! Si eres la persona que más quiero del mundo. Mira, todas esas inscripciones se refieren a ti. Me gustaría que se hiciera en realidad tu sueño tan maldito. ¡Una paz que solo se puede alcanzar con la perfecta convivencia de todos los ciudadanos! Una pasión singular. Solo en cines.